bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones la increíble reacción de un perro al ver a su querida dueña tras 18 meses separados a mi pol es una mujer de 28 años que en los últimos meses ha estado internada en varios hospitales de inglaterra debido a una serie de enfermedades que afectaron su sistema nervioso el último de los sellos fue un centro de rehabilitación en el condado de durán en este lugar se dio el reencuentro con su amado blanco húngaro el cual responde al nombre de besler el vídeo del reencuentro se ha convertido en viral de tick tock tal como la joven detalló a cutters clips ambos no se vieron desde que tuvo que ser ingresada por primera vez a un nosocomio eso ocurrió hace 18 meses el vídeo que muestra el esperado reencuentro fue subido por pola tick tock donde viene acumulando más de 25 millones de reproducciones y una inmensa cantidad de comentarios es una escena hermosa dijo un usuario cabe mencionar que la mujer ya está en casa pero su tratamiento no ha concluido por ese motivo seguirá yendo al hospital de forma esporádica gracias por vernos no olvides comentar y compartir